Cuando se oscureció llegamos a un lugar y dijeron aquí, aquí vamos a pasar la noche. Cada quien haga su puestecito y ahí se queda. Ahí, ahí pues. Y entonces, de ahí al siguiente día nos levantamos temprano otra vez como siempre, nos alistamos, nos lavamos la cara y empezamos a caminar otra vez. Ya oscureciendo casi el siguiente día, ya comenzaron como íbamos. Y éramos un gran montón, porque en el batallón eran como mil. Fuimos avanzando, ya cuando comenzaron a entrar los primeros al pueblo de Perquín. Yo no sabía cuál era en realidad la misión, pero yo me imagino que esa era la misión. Que como de Perquín estaba cerca el campamento de la Guacamaya, que tenían los guerrilleros, y estaba también cerca el campamento donde mataron a mi coronel, ¿cómo se llamaba? Fuateca. Fuateca. El Pericón. Ah, el Pericón. Entonces, ahí vaya. Allí, cuando nosotros íbamos llegando de este lado, nosotros entramos por el lado izquierdo y el Arce venía saliendo por este lado. Entonces, yo lo que pude analizar es que nosotros fuimos a reemplazar al Arce para que el Arce saliera ocho días con licencia y después regresaran a las posiciones otra vez y a tomarse Perquín y nosotros salíamos de regreso. Porque estábamos así, ¿eh? Nosotros entrando y ellos encolumnados saliendo por el otro lado. Y entonces, cuando nosotros llegamos a Perquín, que ya nos habíamos tomado Perquín, nombres, y nos recibieron con bombos y platillos, comenzó aquella gran balacera y emplazaron dos cincuenta, una en el campanario de la iglesia y una por el otro lado, no sé dónde, pero se armó una gran balacera ahí que duró como media hora, pero después se disipó, dijeron alta el juego, ya no disparen, ya no dispararon. Y yo otra vez, por ahí quietecito, con mi fusil nomás quietecito, porque como no vi objetivos, no disparé, ¿me entiendes? Ya después, que estábamos en el pueblo, un día, por un día tardecito, dicen que vieron una columna de guerrilleros que venía entrando. Yo no sé si usted, usted que estuvo en Perquín ahorita, estos días, se dio cuenta que, porque Perquín no era así como se ve ahora, Perquín, la parte del centro era abierta, era abierta. Por este lado, donde estaba la comandancia, donde dicen que aniquilaron los guardias, cuando nosotros fuimos, no había habitación, estaban solo las paredes de la comandancia donde estaban los guerrilleros. Estoy hablando que, digamos, que nosotros veníamos de aquel lado, entramos por este lado, la iglesia está aquí, la comandancia estaba de este lado, y aquí salía como una avenida, así que iba a dar al Pericón. En esa avenida del Pericón, dicen que venía entrando en la columna de guerrilleros, queriéndose infiltrar. Y hubo otra vez un combate, ahí cuando ellos venían queriéndose meter al escamoteado, para donde nosotros estábamos, hubo un enfrentamiento, y yo ahí estaba, cerquita de esa posición, pero no disparé otra vez, porque, como habían, creo, posiciones más adelante, ellos se agarraron con ellos y los replegaron y los mandaron de vuelta. Pero nosotros, cuando fuimos a Perquín, solo el puesto de mando operó en el centro de Perquín. De ahí las compañías las mandaron alrededor a operar. Allí en ese cerro del Pericón, el único soldado que perdimos allí fue el operador de la tercera compañía, ahí se lo tronaron, ahí en ese cerro del Pericón, en ese operativo que hicimos. Sí, el telefunker de la tercera que mataron allí, fue el único soldado que dejamos allí. De ahí cuando regresamos, mire, otra vez, yo no me acuerdo, cuando regresamos no me acuerdo si el arce entró de regreso, parece que sí, pero salimos de regreso y nos trajeron otra vez a pie, y nos trajeron otra vez a pie hasta Gotera, la cabecera departamental, no sé cuánto hay, pasé por varios pueblos que yo los venía anotando en un papelito para recordarme, pero no me acuerdo de muchos, no me acuerdo que pasé a un pueblito que se llamaba Yolo Guayquín, Ereguayquín, y todos terminan así en Quín, Yucuayquín, y todos los pueblitos los veníamos pasando nosotros, yo venía viendo los rótulos, venía con un papelito anotándolos, y entonces, este, caminando todo eso, pasamos una zona bien oscura, pasamos por un callejón, mire que yo me sentía como en una película, porque había un, así, un cerco y aquí bien, la calle pavimentada lógicamente, pero así como encerrada, y bien oscuro, ahí donde uno venía saliendo, yo venía a Cive, hombre, yo venía a Cive, porque podía salir un loco ahí dejo Charrales disparándole a uno, yo venía ahí bien, bien este, bien este, agresivo, porque yo vaya, como le digo, si yo veo objetivo, porque allí es la de uno, o la del que está allí, ¿me entiendes? No hay tal, es otra cosa, entonces, pero, nos sacaron hasta, hasta San Francisco Gotera, y ahí en San Francisco Gotera, nos recibieron, nos recibieron con un, con, para levantar el ánimo, nos metieron a la sala de cine, del cuartel de allí, de, de Gotera, y nos pusieron el conjunto, cantar ahí, porque el Batallón de Dios tenía una canción, no estáis la oído, nos pusieron la canción, y todo el mundo gritando, ahí bien, bien motivados todos, y este, de ahí, de ahí nos recogieron, nos recogieron de vuelta, y en el convoy, y, no me acuerdo para dónde fue que nos llevaron, pero varias, o sea, muchas anécdotas, que algunas se me olvidan, algunas las puedo recordar, así, entrecortadas, yo pienso que, estas historias son buenas contarlas, porque, sirven de, sirven de, como de ejemplo, para las nuevas generaciones, para que, el pensamiento, en las nuevas generaciones, porque nosotros, vaya, a partir de, de, cierto tiempo, porque nosotros, en ese tiempo, éramos jovencitos, o sea, nos envolvieron, aunque algunos dicen, que, que no nos envolvieron, que nosotros fuimos por nuestro gusto, pero claro, que nos fuimos, fuimos por nuestro gusto, pero algunos, pero, pero, algunos teníamos, bien claro, el objetivo, aunque nosotros, nosotros fuimos, se puede decir, patrióticos, porque lo hicimos, de todo corazón, aunque, el, el desenvolvimiento, de la, de la, de la misión, fue, se torció, pero nuestro pensamiento, fue, correcto, yo siempre digo, nosotros fuimos, nosotros fuimos una institución, gubernamental, protegida por el gobierno, ¿entiendes? O sea, nosotros no somos un grupo delincuente, que se levantó, y que anduvimos destruyendo nada, nosotros solamente cumplimos la misión, como un deber ciudadano, de proteger a la nación, porque esa es la misión, de la fuerza armada, en cualquier país, que tiene ejército, esa es la misión de un ejército, proteger a la nación, entonces, esa es la misión, que nosotros cumplimos, y nosotros hicimos nuestra parte, ¿me entiende? Nosotros hicimos nuestra parte, que nos hayan, que nos hayan, que nos hayan este, usado, como ellos querían, que nos hayan, tal vez no podíamos decir usado, pero que nos hayan, no sé cómo, cómo decirlo, pero, creo que, hay como un este, como un problema, que hubo ahí, de diferentes intereses, o sea, que nos hayan, que nos hayan utilizado, para un interés diferente, ahí es, es otra cosa, ¿me entiende? Pero yo pienso, que esto sirve, para que muchos escuchen, y entiendan, que las guerras, no sirven para nada, aquí en el cantón, era donde más personas, reclutaban, porque como la zona, fue una de las zonas, más este, menos conflictivas, por decir así, aquí en esta ciudad, de Sonsonate, en esta, en el departamento, de Sonsonate, fue un lugar, donde, donde hubo, menos, menos conflicto, hasta, hasta cierta forma, y por eso, que de aquí, salían la mayoría, de personas, que reclutaban, y, conozco yo, muchas historias, de muchas personas, que se llevaron, jovencitos, de aquí, cuando yo estaba, muy pequeño, sueños, y, la mayoría, de ellos, perecieron, en combate, o, o, en, en acción, en cualquier tipo, de acción, y, hasta cierto punto, aunque yo era niño, en ese tiempo, pero, yo, vi sufrir, yo vi sufrir, unas madres, por sus hijos, que, inclusive, nunca llegaron a saber de ellos, ¿verdad? y, quizás, quizás, si ellos estuvieran, pudieran contar la historia, de lo que vivieron, y, pues, pudieran, pudieron haber, venido sirviendo, para, para que cada uno, conociera, conociera, mejor, así como nosotros, queremos ahora, dar a conocer, lo que nosotros, vivimos, para que las nuevas generaciones, pues, no vuelvan a pasar, por este proceso. El problema, que pasó aquí, creo que, yo lo he entendido, últimamente, porque, porque, yo sé, yo sé que cuando, una persona se iba, porque, yo lo voy a decir aquí, bien claro, el alto mando, en el ejército, en ese tiempo, estaba muy corrupto, ¿entiendes? Porque, ¿por qué le interesaba? Por solo le interesaba, el dinero, porque yo, yo estoy seguro, que, mire, cada vez que, ellos daban de baja, a una persona, no crea que esa persona, la borraban inmediatamente, y una de las preguntas, que yo me he hecho, porque, yo no sé cómo les pagan, a los soldados, no sé si usted, tiene alguna notificación, pero usted, cuántas veces, usted recibió un cheque, con colilla, de reporte, del gobierno, para, para, para usted, cuando usted recibía su pago, usted recibió algún cheque, de pago, alguna vez, ¿cómo le daban el dinero, cada vez que le pagaban? ¿de qué forma recibía el dinero, cada vez que le pagaban? ¿en efectivo, o era un cheque? ¿por qué le daban el dinero? Claro, por eso le digo, mire, ese es un análisis, que yo he hecho últimamente, que, ellos nos daban a nosotros, cash, porque a nosotros, no nos daban el fondo, el fondo, que nosotros, ameritábamos, ¿entiendes? Me imagino yo, que en la planilla, parecía mucho más, pero lo que le daban a usted, era una miseria, le digo, ¿de cuánto yo, yo comencé a analizar eso? Porque yo me acuerdo, cuando yo estaba recluta, yo sé que cuando uno está recluta, quizás no merece, que le den tanto dinero, pero a mí, la primera vez, que me pagaron, solo me dieron, como, como, 30 colones, creo, la primera vez, que me pagaron, solo me dieron 30 colones, porque nos descontaban, unos zapatos, que, que, cuando usted los lavaba, eran, cuando ustedes se los daban, eran azules, y cuando los lavaban, quedaban morados, de los más baratos, de los más barateros, por eso, pero le daban, de los más bajeros, todos se los descontaban, vaya, y nosotros, como una institución, del gobierno, el gobierno, tenía el deber, de proveer todo eso, de gratis, aparte del sueldo, ¿me entiende? Si le estaba, dando la vida, al país, porque uno jura, por la vida, entonces, vaya, yo pienso que, aquí, desde un principio, hubo, como dicen por ahí, hubo, mano negra, ¿me entiende? Porque ellos, solo miraban, la, solo miraban, la plata, que les entraba, y como la misma Biblia, dice, que, la raíz de todos los males, es el amor al dinero, entonces, el dinero, los hacía, ambicionarse más, ¿me entiende? y ellos, ellos estaban, se estaban, se estaban, beneficiando de, de, de la gente, y desde un principio, ahora, con todo esto que pasó, era, era un, este, era un, un acuerdo, sobre todo, que se ha descubierto, porque, porque, entre más gente, más gente, perecía, más dinero recibían, de ayuda internacional, y ellos, más beneficiados salían, entonces, para ellos, era mejor que muriera gente, si yo he oído historias, que dice, que algunos, algunos dice, que llegaban a, a ofrecerse, para servir, a leer, ahorita no hay, venite, que aquí siempre hay muertos, todos los, todos los días, y que le decían, venite después, y pues, y ahí vas a ver, que vas a ir a plaza, entonces, pues, o sea, básicamente, era como un juego, ¿me entiende? como un juego, que tenían con las vidas, de nosotros, no les importaba la vida, no les importaba la vida, pues, pero también, yo me doy, pero, pero también creo yo, que eso era, un cierto nivel, de jerarquía, la que tenía ese pensamiento, porque hubieron un montón, de oficiales, también, que ellos lucharon de corazón, y ellos nunca pensaron, que estaban envueltos, envueltos en un, en un, este, en un, en un juego, bueno, esta ha sido mi historia, verdad, yo sé que, he visto muchas historias, mi historia es simple, no es una historia, de que ellos, me entienden, yo servía la patria, de todo corazón, y yo he estado, siempre, con mi pensamiento, bien claro, no, no me gusta hablar, de política, porque mi pensamiento, es mi pensamiento, verdad, yo no, no obligo a nadie, que piense, como, como, como yo pienso, pero yo pienso, que la fuerza armada, siempre fue una, una, una institución, yo siempre digo, apolítica, verdad, y, yo creo, que la fuerza armada, nunca debe estar involucrada, en, en política, porque, porque se considera una, a nosotros nos metieron esa, ellos le llaman, doctrina, verdad, que, que la fuerza armada, es apolítica, entonces, yo creo, que, cada quien tiene, libertad de pensamiento, y yo respeto, la historia, y el pensamiento, de cada persona, así como, también quiero, que respeten, mi pensamiento, porque, cada quien, es independiente, yo no puedo pensar, como otros piensan, ni, ni quiero que otros piensen, como yo pienso, como vuelvo y les repito, mi historia es simple, sencilla, y estoy contando, mi historia, de lo que yo pasé, no fue, no fue así, tan dura, aunque conté, conté partes del, del, de donde pasamos, de que, de que vi, verdad, personas caer, caer en, en combate, pero, gracias a Dios, le doy gracias a Dios, porque yo, pues, nunca fui alcanzado, por ningún proyectil, yo sé que aquí, mi camarada, Tocho, ha manifestado, que, a él si lo tocaron, en su, en su pierna, pero, le damos gracias a Dios, porque, él está todavía con vida, y pues, rescatando la historia, y rescatando la historia, porque ese es el, el, el proyecto que él tiene, y hay muchos que, pues, también, han pasado por el mismo, por las mismas situaciones, pero ahora yo quiero, decirles que, respetemos, cada pensamiento, respetemos cada, cada, manera de pensar, de las personas, y, sigamos, compartiendo la historia, que nosotros vivimos, para que, el mundo se dé cuenta, de lo que nosotros vivimos, y no andamos buscando, nada, todo es voluntad, a mí no me gusta estar involucrado, en movimientos, de esos, que, bueno, tal vez dirán, porque no tiene necesidad, aquí en este mundo, todos tenemos necesidad, sea donde estemos, todos tenemos necesidad, porque todos vivimos, nos sacrificamos, para, para subsistir, en esta vida, y, un consejo, que le quiero dar, por último, a todos los camaradas, démosle gracias a Dios, porque nos permitió, estar contando este cuento, a todos los, los camaradas, que tienen, pues yo, el consejo que les doy, busquen de Dios, verdad, porque, no, aquí no termina todo, después de esta vida, si nosotros nos ponemos a cuenta, con Dios, tenemos la esperanza, que podemos, seguir, seguir, este, pues, con Cristo, nos podemos, hay salvación, el Señor ha prometido salvación, pero tenemos que cambiar, nuestra manera de vivir, verdad, ya, somos, somos adultos, ya somos, ya hemos pasado, pues, prácticamente, por eso estamos haciendo estos videos, porque hemos pasado a la historia, verdad, somos historia, aunque no queramos, somos historia, entonces aprovechemos, la historia de buena manera, y compartamos lo bueno, para que, otros, pues, puedan también, vivir, conocer, de Dios, perdónen que les esté, hablando de Dios, pero, yo creo que es el mejor camino, que podemos buscar, verdad, en agradecimiento, porque nos ha permitido, extensión de la vida, después de lo que hemos pasado, es un tiempo, lo que no estamos, en lo que podemos ver,